Estamos pasando de una de las peores crisis que se recuerden. Seguro la peor desde el 2001, niveles de inflación que no se veían desde la década del 80, con un dólar que se dispara y que todos los argentinos sabemos que termina eso generando más inflación y más angustia en la gente. Y para mí lo que genera más angustia también es ver a un gobierno que a tres años y meses de asumir la gestión todavía no ha asumido la responsabilidad de gobernar, se pelean entre ellos, evaden la responsabilidad, le echan la culpa siempre a otro y no asumen que el kirchnerismo en estos últimos 20 años gobernó las tres cuartas partes del tiempo, es decir, ¿a quién le van a echar la culpa de lo que pasa? ¡Gracias!